Bueno, mister, gran victoria la del viernes pasado en casa y una alegría para la afición que pudo venir a vernos. Sí, la verdad es que salió todo bien. El primer partido en casa con público, a pesar de que en casa no estábamos siendo tan regulares, lo conseguimos. Fue un partido muy trabajado, la primera parte igualada, pero bueno, ya es historia. Ahora nos centramos en lo siguiente. Y lo siguiente es el encuentro de mañana ante Industria Santa Coloma. ¿Cómo habéis preparado este partido? Bueno, pues sinceramente con más tiempo que los anteriores, debido a que ha sido una semana normal de planificación, de entrenos y de competición en la que no hemos tenido que competir en medio. Y eso nos permite tener los días para corregir pequeños matices anteriores y, por supuesto, para tener en cuenta a nuestro adversario. Así que, bueno, esperamos hacer otro buen partido y continuar con esta dinámica o esta tendencia. Y además hemos recibido muy buenas noticias con la vuelta de Pola a las pistas. Sí, va a tener alta, posiblemente sumamos otro jugador más, otro alta y creo que van a poder viajar a Barcelona. Y, bueno, pues por lo menos a disposición del entrenador. Otra cosa es que, bueno, evidentemente no tienen acumuladas sesiones como sus compañeros, pero si podemos vamos a hacer que jueguen unos minutos. Y por último, ¿podrías analizarnos a ese próximo rival? Bueno, he leído por ahí que es el matagigantes. Entonces, creo que eso ya nos pone un poco a la defensiva, ¿no? Por lo menos atentos porque es cierto que están consiguiendo buenos resultados contra adversarios importantes. Es un juego dinámico, es un equipo valiente. Creo que además, trabajador de principio a fin, no es fácil ganarles. Y como siempre, bueno, creo que es algo que ellos llevan puesto ya implícito en sus genes, ¿no? Siempre el equipo de Marfil, Santa Coloma, guarda esas características. Generalmente son de marcar goles. Yo creo que va a haber un resultado con bastantes goles. Ojalá que más para nosotros, pero eso es lo que me espero.